Comienzan a prepararse Queda Condesa Bonita, cuarto lugar a cinco cuerpos Amigos de tíos En la quinta ubicación, Arco de Adriano Girando la última curva En la sexta ubicación, Murano Al entrar a tierra derecha Con Janina Encantadora, dos cuerpos de ventaja Segundo, por lo cual surgió casi En la tercera ubicación, Condesa Bonita Janina Encantadora mantiene dos cuerpos de ventaja Segundo, San Genaro Tercero, Condesa Bonita, cuarto amigo de tíos Siete pasos en tercer lugar Janina Encantadora mantiene tres cuerpos de ventaja Últimos cien metros, Janina Encantadora mantiene dos cuerpos de ventaja Por el centro de Topeka, Valiente Impabio Por fuera lo hace Murano Valiente Impabio alcanzando Y no alcanza a ganar Y cansan siempre ganar Janina Encantadora Segundo, Valiente Impabio El tercero define Murano, amigos de tíos La quinta ubicación Se ubicó casi Se ubicó casi Sexto Milachito Últimos dos lugares Señor Payitas Y Condesa Bonita ¡Gracias! ¡Gracias!